Muy buenas a todos amantes de lo electrónico que traer estáis, vamos a ver el tráiler de Samira, no sé si lo han querido adelantar porque se coló el otro día en el PB, pero le vamos a echar un vistazo, va a ser breve y lo vamos a relacionar un poquito con cómo son las habilidades que ya conocemos que os podéis encontrar en este otro vídeo que os vamos a dejar pues por aquí o lo que sea y desde ahí lo vais a poder ver sin ningún problema. Desde aquí ya nos vamos haciendo un poco más la idea de cuál es el área y el rango de las habilidades y todo esto. Vamos a ver el tráiler que además lo podéis encontrar en la página web de League of Legends y está bastante guapo. Vamos a verlo. ¡Vamos a verlo! 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 Mi nombre es Samira, pruebe no me torca. Venga algo nuevo, me rivalry. ¡Buf! Guapísimo, vamos a verlo poco a poco vamos a verlo poco a poco para que veamos un poquito cuáles son las habilidades. Vale the championa, una animación bastante clásica, ¿vale? 올라Man 4.3. 40 13 13 13 12 14 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 16 Ми Jinurí II. También me alegra, a uno que sea a veces un poquito más clásico Ahora, ahí se ven también, estas son todas las habilidades también Bueno, lo primero, aquí tenéis lo del combo, aquí abajo tenéis la parte de lo que ya conocemos del combo De Samira y todo por el estilo, ya sabéis que va desde la E hasta la S, ¿vale? Y cada uno le da una velocidad en movimiento Le da un porcentaje de velocidad en movimiento acumulable ¿Vale? Lo primero que va a hacer es la Q ¿Veis? Catapum, un tiro, la Q Esto también es la Q, pero esto es la Q a melee, ¿de acuerdo? Las dos habilidades, tanto esto que vamos a ver aquí Como esto de aquí es la Q del personaje, ¿vale? Esto es, si no me falla la memoria, esto es el salto, que creo que estaba en la E El salto es la E, que se deslizaba hacia un enemigo detrás de él, ¿vale? Y obtenía velocidad de ataque Y si lo matabas, se reiniciaba Estáis viendo que cada golpe diferente que hay es un combo, ¿vale? Aquí estáis viendo que ha hecho E y luego autoataque Entonces tiene dos cargas del combo, ¿vale? Aquí vais a ver de nuevo cómo se desplaza Esto es, yo estoy intuyo que será desplazarse No, esto es, vale Esto que estamos viendo aquí, ¿sabéis qué es? Pum, lo veis Esto es que había una habilidad que es la pasiva Que en el caso en el que un aliado inmovilice a otro Puedes acercarte y atacar, ¿vale? Te deslizas, ¿vale? Tienes la opción de deslizarte Como pasa, por ejemplo Como pasa, por ejemplo, con el Ivern El Ivern, veis que está la opción como de deslizarse ¿Verdad? Pues aquí es igual Lo inmoviliza con la cárcel ¿Veis? Y se desliza y le ataca ¿Vale? Le ataca con seis autoataques diferentes Yo pensaba que podía ser seis golpes diferentes Y por lo tanto se sumaba aquí Tenías rangos de ese Pero no, es simplemente que te desplazas Lo cual, pues bueno, está roto pero sin pasarse ¿No? Es decir, que tienes la opción de desplazarse Hasta 800 unidades y quedarte en el rango Lo cual está muy bien Esto que vais a ver aquí Esto es autoataque Autoataque, Q Autoataque, ahí tenemos la Q otra vez Ah, parece ser que le tienes que golpear con habilidades diferentes Puede ser, a ver Vamos a verlo Vamos a echar un poco para atrás Autoataque, no, esto es la Q Autoataque Le ha dado otro autoataque Han sido dos autoataques Y esto es Esto que estáis viendo aquí Es el molinillo El molinillo lo que le permite es que Hace un área a su alrededor Que destruye los proyectiles Vais a ver la carta amarilla ¿Vale? Y la carta amarilla vais a ver que no le da Lo rompe ¿Veis? ¿Lo habéis visto? Proyectil Nada Nada de proyectil Cada tapum ¿Vale? Y lo que ha hecho ha sido Pues hacer aquí varios ataques Y tiene combos C Y aquí vais a ver El desplazarse Desplazarse 1 Desplazarse autoataque Y ahí está Ha hecho Desplazarse autoataque Desplazarse autoataque Y tiene combo D Y cuando Cuando matas Y tienes El desplazar en cooldown Se te restaura el cooldown ¿Vale? Y aquí va a hacer un poco de todo Aquí ya es un poquito más complicado Vamos a verlo poco a poco Uy 1,25 no 0,75 Voy a ver un poco de volumen Que siempre da un poquito más de alegría Si tiene un poquito de volumen ¿Vale? Mira Aquí Autoataque Eso es una Q Autoataque Uy perdón Perdona Vamos a ponerlo así a cámara lentita Y lo vemos Q Autoataque Desplazarse Autoataque Y W 5 combos ¿Lo habéis visto? ¿No? Y aquí Vais a ver La W Flasea Autoataque Combo 2 Le da con el desplazarse Autoataque Esto le da con la Q A melee Y ahora lanza la definitiva Y tiene 6 cargas No, perdón Tiene la Y creo que le ha vuelto a dar un autoataque Puede ser Y tiene la definitiva Esta es la definitiva La definitiva es Como una especie de De ataque de Miss Fortune ¿Vale? Pero sobre ella ¿Vale? No se puede activar la definitiva Si no tienes rango ese Y lo que hace es Repartir golpes A todos los que tienes a tu alrededor ¿Lo veis? Y van dirigidos No tienes que acertar ni nada O sea, mientras estés en el área Le estás dando ¿Vale? ¿Lo veis? No, mira Vamos a verlo de nuevo Este sí que lo vamos a ver de nuevo Entero Vamos a ponerlo bien despacito Ahí está Proyectil Que no le da Flasea Le da con Con el Con el molinillo 1 Autoataque Desplazarse Combo 3 Autoataque Ahora le va a dar una Q Una Q Y otro autoataque Aquí este es el Ya tiene el combo al 6 Con la S Y ahora Definitiva ¿Vale? ¿Veis cómo funciona el campeón ¿Verdad? Pues ahí lo tenéis Bastante sencillo Si tenéis cualquier duda Idea o sugerencia del campeón La podéis dejar por aquí Si os ha gustado el vídeo Os podéis suscribir Por supuesto Y yo os lo agradezco Y si tenéis cualquier feedback Pues también Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Y todos los días A las 15.00 En twitch.tv Barra EsporManiacos Hasta luego